Pero entremos en contexto. Hace 171 años se firmó la Ley de Manumisión de Personas Esclavizadas. Hoy, 21 de mayo, se conmemora ese momento histórico. Y sin embargo, muchas son las dudas del real efecto de ese acto político. Y su impacto casi dos siglos después. Podemos empezar por preguntarnos ¿cuántos somos? ¿dónde estamos? Se esperaría tener claridad de estos datos por medio de los censos del DANE. Sin embargo, el censo del 2018 fue entutelado por haber borrado del mapa más de 2 millones de personas afro de las 4.6 millones de personas que se registraron en 2005. Es decir, aún no contamos con una institucionalidad fortalecida que pueda darnos cuenta de datos demográficos reales para la toma de decisiones a través de una política pública. Sin embargo, ya nos detendremos en este punto más adelante. En Bogotá se estima la presencia de más de 115 mil personas afro, presentes mayoritariamente en 19 de las 20 localidades de Bogotá, con una mayor presencia en las localidades de Bosa, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar. Entonces, vale la pena pensar si desde un análisis socioespacial, ¿por qué en estas localidades? ¿Por qué se concentran de esa manera? ¿Por qué hay un porcentaje mayoritario en esas localidades? Y también pensar si no en esas localidades hay un alto nivel de problemáticas de disfrute y garantía de derechos. De la población afrobogotana, si se me permite el concepto, o bien de las personas racializadas en Bogotá, un 77% están entre las edades de 15 a 64 años. El 36% nacieron en Bogotá y el 67% tiene acceso a educación, entre los cuales el 36%, una cifra no menor, tiene formación universitaria y posgraduada. Por eso quedan muchas dudas del por qué no vemos de manera muy clara personas afro o racializadas en cargos como decanos o decanas de universidades, gerentas financieras, liderazgos políticos claros en la ciudad de Bogotá que no sean solamente asociados a temas étnicos. De allí que en este especial, más que tomar la vocería, queremos justamente dialogar con representantes de la Constitutiva Afro de Bogotá que nos ayuden a clarificar en primera persona lo que pasa y que ojalá pongamos herramientas para superar barreras de garantía de derechos. Finalmente, en este somero contexto, es muy importante mencionar que en Colombia, una nación fragmentada y en tensión, continúan hechos victimizantes que se han concentrado principalmente en los territorios y comunidades racializadas. Después de la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinadas 1.299 lideresas y líderes sociales. La gran mayoría de estas personas habitaban el Cauca, Nariño, principalmente Tumaco, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Lugares donde la presencia étnica es altamente representativa. Entonces, ¿por qué el conflicto armado se asienta en territorios étnicos? Bajo la misma dinámica, en 2021, en pleno paro nacional, 39 personas afro fueron asesinadas, 9 fueron desaparecidas y 64 tuvieron agresiones directas sobre sus cuerpos. Cifras que se suman a las más de un millón de personas víctimas del conflicto armado en Colombia, de las cuales el 51% de esas víctimas son mujeres. Luego de este marco, les presento en este maravilloso panel a las personas que nos acompañan el día de hoy. Empiezo por la doctora María Isabel Córdoba, que es nacida en Condoto, Chocó, madre de tres hijos y quien es una lideresa y defensora de derechos humanos. Es de profesión abogada, es especializada en derecho público. Actualmente es estudiante de una maestría y es coordinadora de la consultiva distrital de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenquera. Igualmente es consejera distrital de la política social en Bogotá. También nos acompaña, sin duda esta noche, el maestro Arturo Grueso, que es nacido en el municipio de Guapi. Creció entre el río y el mar, formándose como maestro, como lo ha sido gran parte de su familia. Es licenciado en Educación con énfasis en Biología y Química de la Universidad Pedagógica Nacional y es mágister en Biología de la Universidad de los Andes. Los últimos 10 años, el maestro ha dedicado sus estudios a la cultura negra afro. Su pensamiento, su contribución, su resistencia, su sentido de libertad han contribuido y han aproximado los sabores ancestrales en línea del trabajo que adelanta en la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos CEIP. Y de manera virtual nos acompaña Tatiana Bonilla, de profesión psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derechos humanos, mágister en estudios internacionales de la Universidad de los Andes, creadora online con experiencia en la implementación de enfoque diferencial y de género en el trabajo con sectores sociales, étnicos y etarios. Es directora actualmente creativa de la plataforma Hackeo Cultural y es conductora del podcast Madres Divergentes. Entonces, muy bienvenidas, bienvenido a este panel. Gracias por aceptar esta invitación en Capital. Gracias a ti, David. Muchas gracias por estar aquí.